Y ahora verán ustedes cuando estábamos en esa mesa de crónica social, a mí me decían que habían venido 10 artistas, que no son 9. En principio me dicen que hay 10 personas, 10 artistas, digo, pero ¿qué ha pasado? Sí, que es que están ensayando aquí y que como ya son vecinos que vienen a vernos, bueno, pues sepan ustedes que son los participantes del programa que esta casa emite los sábados por la noche, yo soy del sur. Así que adelante vecinos. ¡Muy buenas tardes! ¿Alguien tiene micro o no? Estos micros sirven para hablar también, amén de cantar. Bueno, que ellos estaban ensayando, aquí también, un micro de mano ahora para que vayamos repartiendo. Primero, bienvenidos vecinos. Bueno, público, tienen ustedes que saber que ese frontal que tienen ustedes con el que se termina nuestro plató, es el que da comienzo al plató del programa Yo Soy del Sur. Por tanto, ellos estaban ensayando y yo os he dado ganas de venir, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Estaréis contentos, no? Con el resultado. No será que habéis venido, no me quiero poner de espalda, por lo que ayer cantamos aquí en el programa, ¿no? No ríais así, que nuestros compañeros no cantan como vosotros, pero dieron todo lo que pudieron. Claro que sí. ¿Algún gallo? Cantaron mejor que nosotros. No, lo dudo, lo dudo, pero bueno, lo pasamos muy bien. Bueno, ¿qué es eso de que ensayáis con jamón, con...? ¿Esto qué? Mira, sí, sí, ya está en revolución. A ver, que alguien me lo cuente. ¿Quién coge el mío? Venga, tú, tú. A ver, a ver, aquí alguien tiene que ser el valiente. Oye, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Cómo que ensayáis de esa forma tan especial? Pues, a ver, porque dijimos la semana pasada, ya vamos a traernos cada uno algo de su tierra o algo de... Y cenamos juntos. Pues, a mí me tocó el jamón, otra el vino y aquí mostraré un poquillito de todo. Julia, ¿tú también tomaste vino y jamón? Yo vino no. Ah, ella vino no. Jamón sí. Ella solo jamón. Jamón sí, pero vino no. Oye, creo que hay muy buena sintonía, que lo pasáis muy bien. Y tan buena sintonía ha habido que la semana pasada creo que hubo una conexión especial con Álvaro y Lidadez. A ver, contadme. ¿Dónde está la... Ya se ríen. ¿Quién quiere coger el... Aquí. Álvaro, cógelo tú. ¿Qué pasa? Ya sabes. No, yo no. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntamelo tú. Yo ya te he preguntado. Ahora ya dime tú lo que ha pasado. Pues nada, muy contentos por la actuación como salió. Sí. Y bueno, estamos muy a gusto cantando juntos. Y la verdad, sobre todo, agradecer a toda la gente que nos ha apoyado en las redes sociales y compartiendo el vídeo, porque es muchísima y dando mucho apoyo y ánimo. Es verdad, es verdad. De hecho, mira, ahí estamos viendo imágenes y creo que la gente ha recibido muy bien esa actuación. Que de verdad transmitíais que había muy buen rollo, muy buen feeling, como se dice, que esas músicas, esas voces empastaron bien. Bueno, ¿y ahora qué pasa esta semana? Que creo que el sistema de votación o el reto ha cambiado, que ahora el que se reta igual se puede ir. ¿Esto qué es? Contadme vosotros que estáis al día. Yo es que no lo sé muy bien. Mira, Álvaro, ya le he dado el micrófono a alguien. Yo no soy. Venga, África. He hecho un lío. Esto, bueno, pues pícalo. Pues nada, que esta semana, igual que la semana pasada, el que pierda el reto, pues se va a su casa. Así de fácil, ¿no? Así, así. ¿Y no os asustáis ni nada? Hombre, estamos un poquito... A darlo todo y punto. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Bueno, ahora nos vais a cantar una sevillana, ya que está aprovechando el público de Puente Genil aquí, ¿verdad? Para empezar un poquito con ánimo, con musiquita. ¿Qué sevillana nos vais a cantar? Yo soy del sur, por ejemplo, ¿no? Yo soy del sur, hombre. Es la propia, Miguel. Yo soy del sur, perdón. Yo soy del sur, perfecto, pues qué bonito. Al público ya le están cantando. Bueno, pues acompañados al maestro, por eso yo decía, disartista, el maestro que ya también lo tenemos a los teclados y este nuevo participante de Yo soy del sur. Cuando queráis. Gracias por estar aquí. Hasta ahora. Gracias. Andalucía es mi tierra, yo soy del sur, yo soy del sur, Andalucía es mi tierra, soy del sur, soy andaluz. Me gusta el mosto en noviembre y mirar al cielo azul, y mirar al cielo azul. De allí fueron mis abuelos, se formaron mis mayores, allí nacieron mis padres y nacieron mis amores. Y mi tierra, yo soy del sur, y mi tierra, yo soy del sur. Soy del sur, me gusta dormir la siesta, el gaspacho y el buen vino, los caballos bien tomados y la charla de casino. Y la charla de casino, me gusta el cante sentío, el baile de cuerpo entero, la guitarra bien temblada y los olivares nuevos. Yo soy así, y tienes que comprender, y tienes que comprender, que mis costumbres son esas y no las quiero perder. Esta feria de Sevilla será una buena ocasión. Será una buena ocasión, esta feria de Sevilla, será una buena ocasión. Será una buena ocasión, para tomar manzanilla con tapitas de jamón. Como me alegra, primito hermano, como me alegra, primito hermano, como me alegra, come jamón serrano de pata negra. Cada vez que tú me invitas, me tengo que conformar. Me tengo que conformar, cada vez que tú me invitas, me tengo que conformar. Cada vez que tú me invitas, me tengo que conformar. Me tengo que conformar, con cerveza, papa frita o aceitunas alinear. Como me alegra, primito hermano, como me alegra, come jamón serrano de pata negra. Yo les voy a decir una cosa, aprovechando que no está Pibe, ni Cecilia, ni Pepito el Marismeño. Yo por mí, pasabais todos, pero de sobra, lo habéis hecho de maravilla. Hombre, claro, muy bien, muy bonito. Y bailando y todo. Gracias por estar aquí, muchísima suerte para mañana. Recuerden, mañana yo soy del sur en esta casa a partir de las 10 de la noche. A seguir ensayando, aunque ya lo hacéis muy bien. Venga, ¡hasta mañana!